Debruder también tiene su razón de ser. Amarilla, en honor a su mercado más importante, que las casas, hasta el octubre de las casas, estaban identificadas como amarillas. Y ella dijo, bueno, como gran comerciante que fue, llegó y puso las etiquetas amarillas. Hoy por hoy, ¿cuál es la diferencia básica entre Moe y Debruder? Moe es un poco más alegre, Moe es más festiva, sin menospreciar calidad, y Viuda es como más seria, una botella de Viuda es más para nosotros.